La construcción del nuevo aeropuerto internacional de Santa Lucía en Tecámac, por su ubicación, seguirá impulsando la atracción de inversión extranjera, dijo Alfredo del Mazo Maza, luego de acompañar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a colocar la primera piedra en la construcción. El día de hoy, hace un momento, estuvimos con el presidente de la República en lo que es el inicio de las operaciones para el nuevo aeropuerto internacional de Santa Lucía, en Tecámac, Estado de México. Un aeropuerto que trabajará de manera simultánea con el de la Ciudad de México y con el Aeropuerto Internacional de Toluca, para que entre los tres se dé una red de comunicación aeroportuaria que nos permita atender el mercado más grande de nuestro país, que se concentra en el centro de nuestro territorio, con más de 30 millones de consumidores. La zona noroeste de la entidad será la más beneficiada, atraerá mayor número de empleos. En los últimos 18 meses, se han creado 105 mil en todo el Estado de México. Que este proyecto significa también un gran detonador para el desarrollo de la zona noroeste del Estado de México y que de la mano del crecimiento de esta obra aeroportuaria vendrán una serie de acciones compartidas que ya estamos llevando a cabo entre el Gobierno de la República y Gobierno Estatal, y ahora lo haremos de la mano de los gobiernos municipales, para detonar, ordenar y promover todo el desarrollo regional que se dará alrededor de esta zona, con motivo del desarrollo del nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía. En Toluca, del más o más, afirmó el acuerdo para el fortalecimiento de la alianza laboral entre empresas y sindicatos con la finalidad de respetar los derechos de los trabajadores. Un acuerdo alineado con la Agenda de Desarrollo 2030, que impulsa con pleno respeto a los derechos laborales, la competitividad y la unidad de los factores de producción, así como la apertura de la pluralidad sindical. Nuestra participación conjunta en la regularización del régimen sindical, en programas de prevención que garanticen la seguridad del trabajador y en el cumplimiento de la normativa en materia de riesgos laborales, garantizan la protección de nuestro activo más importante, los trabajadores mexiquenses y sus familias. Tan solo en el 2018, el Estado de México recibió por inversión extranjera directa más de 2.300 millones de dólares, que representan el 7.4% del total nacional. Con imágenes de Saúl Romero e información de Aleli Rodríguez y Sarai Trejo, Antena 125.